¿Listas? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Un poquito retrasada, Mirel Saer al brinco. En los primeros 100 metros, buscando la delantera, al centro está, qué locura, la consigue, dominando por el pescueso, contra Night Sweep, que adentro está segunda, afuera, Australis Paypal, viene adelantando, uniéndose a la lucha por el segundo lugar, cuarta, cuerpo y medio, está corriendo, cosmética última, unos siete cuerpos, Mirel Saer. Así entran a la primera curva, con qué locura, dominando por medio cuerpo, contra Night Sweep, que está comprometida en la baranda interior, y viene adelantando para unirse ahora, a qué locura, en la lucha por la delantera, 26 flat, los primeros 400 metros, y restando 1.200 metros de camino, adentro, Night Sweep, pasa ahora al frente, despegando medio cuerpo, contra qué locura, está tres cuerpos, contra Australis Paypal, que se acerca otra vez afuera, en el cuarto a dos, está corriendo, cosmética. Así entran en los 1.000 metros, con Night Sweep, dominando por tres cuartos de cuerpo, qué locura, el segundo, a uno y medio, Australis Paypal, al tercero, a dos, en el cuarto, cosmética última, fuera de contienda, Mirel Saer, 51.2, la media milla, y restando 800 de camino, Night Sweep, un cuerpo claro, qué locura, fuera el segundo, a dos, Australis Paypal, al tercero, a tres, en el cuarto, cosmética. Así bordean la curva de los 600 metros, con Night Sweep, que le dice adiós, o trata de hacerlo, contra qué locura, que se mantiene ahí, a dos cuerpos detrás, en el tercero, a tres cuerpos, viene tratando de acelerar ahora, cosmética, cuarta está Australis Paypal, Night Sweep, se perfila bien, cuando restan 400 para el final, despega dos cuerpos y medio, contra qué locura, en el tercero, adelanta afuera, ahora, cosmética, entrando a la recta final, Night Sweep, tres cuerpos al frente, qué locura, el segundo afuera, en el tercero, cosmética, 200 metros, para el final, Eric Ramírez a todo tren, con Night Sweep, que mantiene dos cuerpos y medio, al frente, cosmética, y qué locura, lucha en el segundo, aquí en los últimos 100 metros, tres cuerpos, la ventaja para Night Sweep, y viene en pos del triunfo, no puede perder, Night Sweep, gana por tres cuerpos, para el segundo, qué locura, tercera, cosmética, cuarta, Australis Paypal, última, Mirel Saerre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!